Yo pertenezco a una asociación allá en Guatapurí, Centro Comercial Guatapurí, y hay un compañero que lo han atracado en este mes tres veces, perdón, puñaleado, tres veces no lo han matado de milagro al señor. ¿Y será que esos ladrones? ¿Será que lo conocen? Frente a esta problemática, el secretario de Gobierno Municipal de Valledupar, Arturo Calderón, anunció que se estarían tomando medidas restrictivas para garantizarle la seguridad, no solamente a este gremio, sino a la población en general. Estamos analizando para sacar la otra semana el decreto y mirar cómo vamos a avanzar en eso. Pero previamente nos reunimos después de los taxistas, vamos reuniendo también con las empresas de taxis mañana, ya las empresas, estamos hoy con el sindicato y con Fenalco y Cámara de Comercio para sacar el decreto y a ver cómo lo hacemos, para qué evitar eso. La inseguridad, el tema del vandalismo, las motos que salen en la noche a hacer piques, el tema de embriaguez en las motos, de igual manera, y el tema también de los atracos en motos en los fines de semana. ¿Qué generaría, digamos, esto en la población en general, que su medio de transporte básico es la motocicleta? No, porque es que va a haber excepciones, excepciones de la gente que sale para su trabajo, tiene su carnet, tiene su carta, el tema de las motos que hacen domiciliarios, ya me entiendes, o sea, hay las excepciones con su identificación. Lo que queremos bajar es que aquí este poco de moto que sale en la noche, viernes, sábado, domingo, en tema de hacer pique, en tema de estar bebiendo, porque usted no puede estar bebiendo en moto, manejar una moto es igual a un vehículo, un carro, que no puede estar embriagado, porque eso es lo que trae es accidentalidad, heridos y muerte. Igualmente, igualmente desorden en la ciudad, igualmente inseguridad. ¿Secretario, claro, comprendería esta medida? Estamos analizando, lo deben ser en las noches de todos los fines de semana. ¿Solamente los fines de semana? De viernes, sábado y domingo. Perfecto, secretario. Empezamos por ahí. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques